Mamás y papás, sacar a los chicos de la cama por la mañana puede ser un poco difícil. Sin embargo, no tienen que sacarse la comida más importante del día. Un desayuno equilibrado debe contener entre 20 y 25% de la energía diaria que los chicos necesitan. Decirles buen día con Nesquik. Menos azúcar y más cacao. Tiene vitaminas y minerales para complementar los beneficios de la leche. Nesquik. Menos azúcar y más cacao. Nesquik. Menos azúcar y más cacao.